¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, como veis, detrás me han salido unas alas. ¿Y por qué hay unas alas? Porque hoy vamos a hablar sobre guías espirituales. Y esta respuesta viene dada por uno de los muchos e-mails que me enviáis a albertolajas.gmail.com. Judith Vergara, bueno, ella es colombiana, pero vive desde hace ya muchos años en Miami, pues me mandó un largo e-mail en el que me contaba que hace muchos años que lleva trabajando con metafísica, ley de atracción, ángeles y demás. Y me pregunta, me pregunta, que ella tiene un problema concreto que no lo voy a decir porque es muy privado. ¿Y a qué ángel debería pedir ayuda? ¿O a qué arcángel? ¿O cómo hacer? Bueno, pues para Judith y todos los que estéis interesados, vamos a saber cómo pedir ayuda concreta y a quién. El mundo espiritual, el mundo de los ángeles y de los espíritus está organizado, es un mundo organizado. Y dentro de él hay, por decirlo así, categorías. No es muy distinto al mundo nuestro de los humanos. Aquí, dentro de los humanos, hay personas, especialistas, unos en leyes, son abogados, otros en medicina, médicos, otros en cualquier cuestión, ¿no? Es decir, si tú tienes un problema legal y vas a preguntarle a un pintor o a un electricista, pues te dirá, oiga, yo no tengo ni idea, quisiera ayudarle. Soy una persona que me gusta ayudar a la gente, pero no tengo ni idea. Entonces tendrás que ir a la persona correcta. Dentro de esas categorías están los guías espirituales llamados ayudantes. ¿Quiénes son estos? ¿Son ángeles? No. Son seres de luz que ya han vivido la Tierra antes y que pasan por la escuela de Dios, lo que se llama la escuela de sabiduría, y después se hacen voluntarios, cuando ya aprenden las normas de cómo trabajar como si fueran ángeles, pero no lo son, pues pueden bajar a la Tierra siempre y cuando se les necesite, dentro de la especialidad que ellos tuvieran en la Tierra. Los ayudantes, guías ayudantes, que también se les llama especialistas, son aquellos que te pueden ayudar en cosas concretas. Es decir, cuando tienes un problema y pides ayuda a los ángeles en general, puede que no te ayuden precisamente porque están respetando tu libre albedrío y tú estás pidiendo ayuda general y a nadie concreto. Dentro del libre albedrío habría que concretar para que esa ayuda, repito e insisto, sea concreta. Así, primero concreta de qué tipo es tu problema. Tienes que meterlo en alguna categoría. A veces me escribís, me decís, es que yo tengo muchos problemas, ponlos por categorías. Tengo problemas de dinero, necesitas un economista. Tengo problemas de salud, necesitas un médico. Y dentro de salud, problemas, qué sé yo, neurológicos, pues necesitas un neurólogo, por ejemplo. Tengo problemas, qué sé yo, de pareja, de amor. Bueno, pues necesitas un psicólogo o quizás necesitas un experto mediador matrimonial, ¿ok? Pues todas esas categorías las tienes que poner en un papel. Porque a veces lo que ocurre es que tenemos tantos problemas que se agolpan en nuestra mente y sencillamente decimos, estoy muy mal en general. Y tú no puedes ir al médico, por ejemplo, ¿qué le pasa? Pues que estoy muy mal en general. El doctor te dirá, ya, pero ¿qué síntomas tiene? Pues es que me duele la cabeza, apunta, y además me duele el cuello, apunta. Y entonces el médico llega a la conclusión de que esos dolores son por una cuestión, una falta de una vitamina, un problema del cuello o lo que sea, ¿vale? Entonces, no podemos pedir a los ángeles, tengo problemas generales, ayudadme en general. No. La ayuda viene más rápida y más concreta cuando pedimos ayuda a los guías ayudantes o guías especialistas. ¿Cómo hacer esto? Pues lo primero que tienes que hacer es concretar los problemas que tienes, ¿de acuerdo? Los guías ayudantes han sido como tú, han estado encarnados y entienden tus limitaciones. Por ello son los más adecuados para ayudarte de una forma objetiva. No es que los demás ángeles o arcángeles no te puedan ayudar, no, no. Pero ¿quién mejor que alguien que ha vivido en la Tierra y ha vivido situaciones similares a las tuyas? Entonces, primer punto que tienes que hacer, pon las categorías de tus problemas. Problema uno, de salud. Y dentro de salud, ¿qué problema de salud? ¿Vale? Pues un problema de dolores de músculos. Pues necesitas un traumatólogo, por decir algo. Segundo problema, tengo problemas de finanzas. ¿Qué es que no encuentro trabajo? Pues un experto economista o experto en temas laborales o de bolsa. ¿Vale? Una vez que tengas tus categorías, la forma que siempre he dicho que es la mejor y más rápida de comunicar con el mundo espiritual es la meditación. Para entrar en ese estado de meditación y pedir ayuda a los guías ayudantes, hay que relajarse muchísimo, cierra los ojos, coges mucho aire siempre por la nariz y lo expulsas lentamente siempre por la boca. Bueno, haz un ambiente, no estaría bien llamar a los guías ayudantes ni a los ángeles en un ambiente con ruido, contaminado, qué sé yo. Ponte en una habitación con unas velitas, puedes poner una música relajante, incienso. Crea un ambiente para que tú estés bien y el espíritu o el guía que venga a ayudarte también esté tranquilo. ¿Te imaginas llamar a alguien especialista a tu casa, alguien físico y que hubiera ruidos y todo molesto? Pues la persona diría, perdona, es que ya es la tercera vez que te escucho, pero no me entero porque con este ruido, no, pues los espíritus, los guías ayudantes también necesitan ese clima. Una vez que estés relajado o relajada, lo que tienes que hacer es pedir ayuda específicamente a los guías especialistas de tus problemas. Entonces, puedes ponerte con un mudra, que los mudras lo que ayudan es a equilibrar la energía, por ejemplo, el mudra de la compasión, si quieres, así. Y cuando ya estés muy relajada, sencillamente dices, pido ayuda y doy autorización para que me ayuden guías especialistas en... Y dices tus problemas. Esperas unos segundos o unos minutos a que sientas presencias. Puede que notes calor, calambres, puede que incluso te empujen un poquito, puedes que notes una brisa, puede que notes una presencia, que sabes que hay alguien aunque no lo ves. Una vez que notes esa presencia, sencillamente, de forma resumida, háblale a cada especialista de tu problema. O sea, especialista de salud, mira, te cuento que tengo este problema, plan, 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 y no acaban de encontrar por qué me ocurre esto. Por favor, ayúdame y dime cómo puedo hacer. Y así todos tus especialistas. ¿Cómo te van a ayudar? Los guías espirituales ayudan de diversas formas. A veces lo hacen dándote una inspiración. Puede que de repente estés cocinando o relajada, escuchando música o a punto de dormir o recién despertado y te venga una inspiración. Puede que de repente ellos hagan gestiones y aparezca un reportaje en YouTube o un libro que has encontrado o ves justo un programa de televisión donde dan respuesta a lo que tú necesitas. Los guías te van a ayudar de una forma o de otra. Lo que se necesita para encontrar la respuesta es estar abierto a ello. Si opones resistencia, ¿pero cómo me van a ayudar? Esto es imposible. Si mi problema es muy difícil. Si ya lo han intentado otros. Te olvidas de que ellos están bajo el poder de Dios. Y para Dios no hay limitación para nada. Así que una vez que les hayas pedido ayuda a tus guías especialistas o ayudantes, solo con fe y apertura de corazón espera a que ellos te envíen la respuesta, la persona, puede que te envíen una persona, de repente te encuentras con un amigo que te dice que no sé qué cosa y justo es la solución para tu problema. ¿Vale? Es tan fácil como esto. Apuntar tus problemas en la categoría del problema y relajarte y pedir ayuda y esperar. Los guías espirituales están aquí ante todo para ayudarnos en nuestra evolución espiritual. Es cierto. Pero ellos, estos los ayudantes que ya han vivido la Tierra, saben las dificultades por las que pasamos y se compadecen porque Dios, que es quien ha permitido a estos guías ayudantes que nos ayuden, saben que a veces se nos dificulta mucho salir de ciertas situaciones de salud, de dinero, de trabajo, etc. Y por ello Dios, que es amor, con los ayudantes van a hacer lo posible para ayudarte. Eso sí, siempre digo, primero intenta solucionar tus problemas. Pon todos los medios que puedas y cuando ya no puedas es cuando tienes que pedir ayuda a los ayudantes. Porque algo que quiero que sepáis y que os pido por favor es que no utilicéis a los guías ayudantes o especialistas como vuestros esclavos. Es decir, no haces ningún esfuerzo para encontrar trabajo, ni echas currículum, ni buscas empresas y pretendes que ellos hagan lo que tú tienes que hacer. Para eso no. Haz esfuerzos. Haz todo lo que esté en tu mano y cuando ya no puedas más, que estés en lo último, es cuando debes acudir a los guías ayudantes. Bueno, pues espero que os haya gustado este pequeño vídeo hablando de los ayudantes y nos vemos en el próximo vídeo. Pero recordaros que hoy tarde o noche entrevistaré a Marta Frías, una especialista en organización de casas, de ropa y sobre todo organización de nuestra mente. Nos van a enseñar cómo organizar nuestra casa, pero también cómo organizar nuestra vida. Porque a veces los problemas son falta de organización. Así que no te puedes perder la entrevista que grabaré esta tarde noche y espero que esta noche la suba a mi canal de YouTube con Marta Frías. Gracias, gracias, gracias y paz. Namaste. Gracias. 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 Gracias.